Muy buenas noches y bienvenidos a este gran sorteo número 4397 de su Lotería de Boyacá. Soy Paola Guzmán y para mí es un placer estarlos acompañando para saber cuál es el ganador de este gran premio mayor de los 10 mil millones de pesos. Recuerden que estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Tunja. Muchos éxitos para todos ustedes y vamos a jugar por este gran premio de los 10 mil millones de pesos. ¡Gracias! 999 millones de pesos y vamos a ver cuál es nuestro gran ganador de esta noche de los 10 mil millones de pesos. Y es para el número 8, 8, 1, 1, 88, 11 de la serie 176. 176, vamos a verificar nuevamente ese número ganador, 88, 11, 88, 11 de la serie 176. Despachado a la ciudad de Bogotá. Despachado a la ciudad de Bogotá. Muchas felicidades a este gran ganador de la ciudad de Bogotá. Recuerde que la Lotería de Boyacá un sábado de pobre lo sacará.